El Ayuntamiento de Estepona ha concluido la tramitación urbanística para que se inicie de forma inmediata y urgente la reconstrucción y rehabilitación del centro comercial Laguna Village, calcinado por el incendio ocurrido el pasado 29 de agosto. La intención del Ayuntamiento con este expediente urbanístico es que se realicen las acciones necesarias para, por un lado, mantener la zona en condiciones de seguridad y, por otro lado, se proceda a la rehabilitación y reconstrucción cuanto antes, estimando su puesta en funcionamiento para abril de 2021. El alcalde se comprometió a facilitar y agilizar la tramitación administrativa necesaria para la reconstrucción de este emblemático espacio comercial y turístico, donde se ubicaban casi una treintena de establecimientos comerciales y de servicios. De la misma manera, durante el periodo de la reconstrucción se va a producir una dispensa del canon. Como todos sabemos, las concesiones administrativas son onerosas, es decir, el Ayuntamiento cede el suelo, cede la edificación, en este caso el suelo, pero a cambio recibe una contraprestación denominada canon. Es una cantidad que se recibe periódicamente y, en este caso, lo que va a haber es una exención de ese canon durante el tiempo que esté inutilizado. Al mismo tiempo, la lógica y la justicia dicen que si una concesión es por un plazo, digamos, de 20 años, en este caso es más, y se produce un incidente como este y durante un año no se puede utilizar, la lógica y la justicia nos lleva a prorrogar la concesión por el mismo tiempo que esté sin ser posible de utilizarse. Y, por último, junto a esta medida, pues quiero comunicarles también que el Ayuntamiento se va a personal en las actuaciones que está llevando en este momento la policía y en sus momentos judiciales para, bueno, pues para dilucidar las responsabilidades que en su momento se determinen. El Ayuntamiento quiere estar informado, ya que es una propiedad municipal, quiere y debe estar informado en todo momento de esas actuaciones. Muchas gracias. ¿Se va a tomar alguna medida para la persona afectada por las viviendas particulares que también se quiere? Sí, sí. El Ayuntamiento va a ayudar y para eso tenemos la Delegación de Bienestar Social, donde todos los temas sociales se atienden y lo vamos a hacer dentro de nuestras posibilidades al máximo siempre. Pero en este caso estamos hablando de una propiedad municipal, es una concesión administrativa, donde además hay 200 personas trabajando. Entonces, esto justifica que se tomen medidas de carácter excepcional. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo. José María García Urbano mantuvo una reunión con los propietarios de este centro, donde la empresa concesionaria manifestó su total predisposición para iniciar cuanto antes la reconstrucción. El suelo donde se ubica es propiedad municipal y cuenta con una concesión administrativa otorgada hace 20 años, por lo que la prioridad es recuperar este emblema comercial y turístico y que sus trabajadores recuperen sus empleos. El edificio también de titularidad municipal cuenta con licencia de obras vigente y se encontraba en perfectas condiciones de uso y mantenimiento hasta que se produjo el incendio.